...y defenderme, yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo andaste, no sé cómo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una gente perdida, para ser esa intrusa que de miseria Aunque estés viviendo en la plena juventud, yo tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané Aunque se se cruza, que se se acomoda, él no me dejará para saber quién es quién Soy la que con sus hijos pierde la corona, más que rezo al arte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora ¡Ey! ¡Eramos pasadas!